La presencia de ese perito. Tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta, director del Diestro. Buenas noches, don Javier. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Bien y tú. Muchas gracias. Don Javier, esta noticia que ha pasado desapercibida en muchos medios de comunicación, pero ustedes que tienen son muy audaces, la han publicado, tiene muchísimas aristas porque lo que ustedes están denunciando es que su majestad el rey Juan Carlos I tuvo que adhicar porque hubo un complot previo en el cual estaba compinchado el Consejo General de Poder Judicial. Explíquenos exactamente lo que sucedió. Bueno, efectivamente. Esta es una denuncia, es un artículo firmado por el propio presidente de Alcorda, el juez Fernando Presencia, en el que lo que se viene a decir es que lo que sucedió es que el perito encargado de todo el caso de Palmanova, etcétera, etcétera, que después derivó en el caso NOS, ya estaba en contacto con el juez Castro antes de presentarse la querella, que en su momento se presentó sobre Palmarena, sobre el caso NOS, etcétera, etcétera. Ya estaba trabajando, haciendo trabajos de peritaje para el juez Castro o incluso lo reconoció en la propia sede judicial, tal y como se informa en el propio artículo. Y de hecho el abogado de Matas le preguntaba constantemente pero entonces usted estaba nombrado antes de presente, pero ¿cómo se hicieron esos trabajos si todavía no estaba presentado en la querella? Es decir, lo que aquí se habla es de un complot que derivaría al final no solamente en el tema de Matas, que aquí no se entra en la validez de ese asunto judicial, sino que derivaría en la figura del que por entonces era el yerno del rey, que era Jaime Estoñín y Akiur Bangarín.